La modernidad. Cuando empezaron las obras para la construcción de Metro en 1917 y cuando se inauguró la primera línea de Metro en 1919, Metro lo que hizo fue traer a Madrid un sistema de transporte que era pionero. Hoy, casi 100 años después, la Comunidad de Madrid sigue siendo una de las regiones más prósperas de Europa. La red, con sus 294 kilómetros de extensión, es la sexta red en extensión del mundo. Es la segunda red más accesible del mundo por detrás de Shanghái. Con lo cual, ese plus de modernidad es algo que sigue vigente hoy, casi 100 años después. Pero hay dos valores adicionales que siguen vigentes, que es era entonces y sigue siendo hoy el medio de transporte más rápido y más ecológico.